Hola, soy de Tancor Rota Fane, votarme pa' ahí Gran Hermano Votarme, hombre Que me han dicho que si cojo muchos suscriptores Y muchos visitas Y muchos comentarios Me cogen pa' ahí a Gran Hermano Y pa' esto, pa' mujeres, hombres y viceversa Venga, me cogen pa' ahí pa' la tele Votarme, dejarme muchos comentarios, Fane Venga, hombre Os suplico Mujeres, dejarme muchos comentarios, guapo y todo Venga Que yo quiero ir a mujeres, hombres y viceversa Y a Gran Hermano Y a... Y a esto ¿Cómo es? A... A esto, ¿cómo es? A... Este no me acuerdo A esto, ¿cómo era? A Eurovisión ¿Qué quiero ir a Eurovisión? A cantar Tengo fiebre, estoy enamorado de un amor prohibido Quisiera olvidarlo Tan, tan, tan No sé qué me pasa Tan, tan, tan Que ya no comprendo Tan, tan, tan No sé distinguir de lo malo a lo bueno Estoy enamorado Venga, que quiero ir Venga, a cantar Venga Y todo España tiene que animarme Venga Que yo quiero ir a Gran Hermano Y a Eurovisión Y a... Hombre, mi mujer y viceversa Votarme Muchos suscriptores Muchos visitas Y muchos comentarios Venga, porfis, Fane ¿Veis?